Aunque sean blancos, aunque sean morados, aunque sean verdes, aunque sean azules, vamos a entregarlos a los que lo necesitan. Con una inversión de 3 mil millones de pesos, el primer mandatario comenzó a entregar los bonos para que las familias de más escasos recursos del país puedan disfrutar de esta época del año. Y así garantizando esa asignación correcta de la aportación económica para aquellas personas, y repito y reitero, que verdaderamente lo necesitan. Con una mayor eficacia en el trabajo de las instituciones implicadas y la justa distribución de recursos para llegar al mayor número de dominicanos y dominicanas. Porque en estas Navidades, señores, es para estar cerca de estas familias. Y ustedes, los líderes de cada comunidad, los líderes de las juntas de vecinos, los líderes comunitarios, los líderes políticos, este es el momento para ayudar, para estar cerca de los más humildes de nuestro país. Para que disfruten unas fiestas sin grandes privaciones. Y que puedan llevar a su casa lo que necesiten para disfrutar, repito, con los suyos. En el acto donde el presidente ofreció los bonos equivalentes a 1.500 pesos, defendió la modalidad de los mismos y la comodidad que representa para sus beneficiarios. Ese es el bono navideño. Y no estamos en contra de las funditas, pero esto es más digno. Esto es más digno. Y este bono va a impactar positivamente en la vida de 2 millones de familias en todo el país, porque son las que la necesitan. Esto garantizará que las Navidades llegarán a esas familias de escasos recursos, que dispondrán de esta pequeña, pero necesaria y gran aportación para ellos, con lo que podrán cubrir necesidades básicas para disfrutar en familia de esta fiesta. Los usuarios podrán utilizarlos en establecimientos de alimentación, almacenes y supermercados. La entrega de los bonos navideños se hace por segundo año consecutivo y fue realizada en el Club Mauricio Baez, lugar donde el jefe de Estado también aprovechó para almorzar con los comunitarios de la zona. Lenzi Alcántara, RNN.